¡Fuálzalo! ¡Ciento, ciento, llena! Con sentimiento y de corazón ¡Eso, llamero! ¡Vamos a ver esa sonda! Se llevó a cabo la elección de la ñusta para Mini Chutillos en el Kinder María Auxiliadora con la participación de 15 representantes de entre los 4 a 6 años de edad quienes fueron calificadas por su gracia y baile en la danza Llamerada. La ganadora Matilda Soto fue elegida para Ñusta 2017 representante de este kinder. La unidad educativa María Auxiliadora como una de las actividades más que tiene programada estaba la Mini Kermes como ustedes han podido apreciar y además la elección de la reina para Mini Chutillos. Hemos tenido 23 participantes tanto de la primera sección como de la segunda sección. Bien, hemos sido 3 quienes hemos sido parte del jurado calificador. Lo que hemos podido apreciar en esta oportunidad y además calificar es la gracia que tiene cada una de las niñas, la danza que es importante porque tienen que ir a defender al colegio, en este caso al Kinder María Auxiliadora. Sabemos bien que todas las niñas son bellas, no podemos elegir belleza sino danza. Entonces eso es lo que nos ha llevado a que Matilda precisamente sea la ganadora de este certamen. Matilda Soto es la banca. Te amará por siempre, mi amor ¡Ándate! Todo el tiempo yo te llevo en mi mente